Esta noche me sabe alivio, tu recuerdo se avive en mi Un suspiro mi fiel testigo, de que sigues estando aquí Los caminos de la discordia, la manzana por devorar La tristeza me ha dado un beso, me suplica ya no llorar El viento me rosa la piel, y me duele el alma de tanto querer Ya no sé si muero, te beso en mis sueños y vuelvo a nacer ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi pecado? ¿Será mi pecado tal vez? ¿Acaso haber sido mujer? ¿Ahora qué hago? ¿A quién le reclamo? ¿La culpa es de quién? ¿Será mi pecado tal vez? Dios mío lo puede creer Me siento confusa, de pronto me elevo y me vuelvo a caer El viento me rosa la piel, y me duele el alma de tanto querer Ya no sé si muero, te beso en mis sueños y vuelvo a nacer ¿Cuál es mi pecado? ¿Será mi pecado tal vez? Quise haber nacido mujer ¿Ahora qué hago? ¿A quién le reclamo? ¿La culpa es de quién? ¿Será mi pecado tal vez? Dios mío lo puede creer Me siento confusa, de pronto me elevo y me vuelvo a caer Será tu pecado Será mi pecado ser mujer Será tu pecado Será mi pecado Será mi pecado ser mujer ¿Qué, qué, 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 quéiene de ti? ¿Por qué? Gracias.